Muchas gracias, compañeros, hermanas y hermanos del sector turismo. Permítanme saludarles y darles la bienvenida a este gobierno regional. Quiero manifestarles que sí, vuestra lucha es mi lucha. Y nosotros vamos a estar apoyando en todo momento la dinámica, el desarrollo de los guías, de los licenciados en turismo. Entendemos que somos más de 7.000 profesionales y que acá tenemos que hacer respetar nuestros derechos. Nosotros, el día jueves, quiero que me escuchen esto, un minuto por favor, préstenme atención. Gracias. Señoras y señores, quiero decirles en principio que hay mucho por hacer por nuestro sector turista. En esta oportunidad tenemos que defender el empleo, la seguridad, el profesionalismo y como dicen ustedes en vuestra lucha, la calidad del servicio turístico. Y eso está en vuestras manos. Y por eso mismo, este día jueves, yo tengo reunión por el GOR Ejecutivo con distintos ministerios. Y yo personalmente voy a plantear la derogatoria del 004. ¡Bravo! ¡Así se habla! Señor, señor gobernador, nunca me ruido. ¡Siempre de pie, nunca de rodillas! 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 Hay muchas expectativas. Veo acá no solamente a profesionales, a guías de trayectoria, licenciados en turismo. Veo a muchos alumnos, representantes de las universidades, de los institutos que están acá presentes. Quiero dirigirme también a ustedes. Hay una expectativa de desarrollo, de empleo en el sector turístico. Tenemos que defender ello. Ese es mi compromiso. Entonces, yo les propongo, primero el día jueves, reitero, que yo voy a solicitar, personalmente, voy a exigir la derogatoria del 004. Segundo, quiero también pedir que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo tome las acciones del caso en el más breve plazo. No es que lo va a derogar de un día para otro. Tenemos que hacer el trabajo. Ojalá que podamos constituir acá, con los distintos representantes de los gremios de turismo, de los licenciados, de las asociaciones que están acá presentes, poder generar un comité con el cual poder coordinar. Pero el día lunes, tenemos también reunión de UGM acá. Y estará presente nuestro Ministro de Comercio Exterior y Turismo, la Ministra de Cultura, la Ministra del Ambiente y, obviamente, el Gobierno Regional de Cusco. Allí esperemos que tengamos ya una respuesta clara, concreta, sobre la solicitud y la exigencia que estamos haciendo. ¿Ya? Con eso, yo agradezco vuestra visita. Siempre bienvenidos a este Gobierno Regional. Muchas gracias.